Mira, acaba de llegar tu celular La pondré como fondo de pantalla ¿Me haces usar mi foto como fondo? Así es ¡Ay, pero qué vergüenza! En la salud y en la enfermedad Oye, cariño Quiero mi besito de buenas noches Está bien Amar y proteger Buenos días Buenos días No me digan que mientras ellos dormían ¡Ay, no puede ser! ¡Me lo perdí! Pero bueno, después de todo están casados Es la primera vez que ella toma la iniciativa ¡Ay, creo que dije algo muy vergonzoso! Se verán demostrando su amor Oye, mi amor Quiero que me consientas Te amo mucho, mi amor Estaré contigo para siempre Te amo Tonikawa Over the Moon for You Episodio especial Estreno 18 de agosto de 2021